Hola, buenos días. Nos encontramos aquí en la Escuela Grecia de la Ciudad de Curicó, donde está por comenzar la ceremonia de Premiación 2016. ¿Pero qué se premia en esta fecha? Se premia la responsabilidad, la solidaridad, el respeto, las calificaciones y la asistencia de los alumnos que se portaron bien todo este año. ¿Quieres ver más sobre esto? Ve la siguiente nota. Ana María, ¿qué se siente haber sido parte de esta ceremonia 2016? A ver, es una cosa muy importante. Una, porque lo mencionamos. Quizás premiar los valores, premiar toda esa parte transversal, todas nuestras habilidades blandas, es lo esencial porque es lo que estamos viendo que está escaseando hoy en día. Entonces, cuando uno puede comprometer esa parte emocional y personal de todos los niños, todo lo demás, lo académico, también luego el esfuerzo por lograr metas académicas, toda esa parte dura se va dando sola. Entonces, por eso esto es como una plataforma esencial para poder avanzar en logros concretos. No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes. Vienes a cerrar los heridos con alcohol, y mi borracha volvería a buscarte porque ya no siento amor. No te creas tan importante, no te pienso todo el día como antes. No te creas tan importante, no te creas tan importante, hay que encargo una voz. Bueno, aquí nos encontramos con dos cantantes de la Escuela Grecia. ¿Qué se siente haber interpretado una canción tan bonita aquí en su escuela? No sé, no sé, me dio nervios, pero me gustó. ¿Cuánto tiempo se prepararon para la canción? ¿Dos semanas? Sí, dos semanas. Nos preparamos para cantar. ¿Cómo se llamaba la canción que estaban interpretando? No te creas tan importante. ¿Quieren ser cantantes cuando sean más grandes? Me gustaría. Yanitza, ¿qué se siente haber ganado un premio este día? Se siente emocionante porque es la tercera vez que gano un premio y ha sido mi esfuerzo durante todo el año. Se siente súper emocionante. ¿Te contenta? Sí. ¿Esperas ganarte más premios? Sí, a futuro. Bueno, aquí estoy con Yarezca Maldonado, una de las alumnas más connotadas del taller de periodismo y que hoy ha ganado un premio. Yarezca, ¿qué se siente haber ganado este premio? Me siento bien y estoy alegre porque nunca me había ganado un premio y es bueno ganar solo porque así se reconoce en toda la escuela. ¿Quieres ganar más premios así o no? Sí, quiero seguir ganando todos los días. ¿Los de periodismo vas a seguir ganando premios? También. Recordemos que ella ganó el premio de periodismo escolar así que igual va a recibir una premiación pronto. ¿Qué se siente haber ganado ese premio? Bien, sí. ¿Cómo se llamaba tu video? La felicidad. ¿Seguir haciendo trabajo así tan bueno? Sí, voy a seguir haciendo eso con mi hermana. Y bueno, desde aquí junto a la ganadora Yarezca Maldonado despedimos la nota del día de hoy. ¡Chao! No, no. ¡Asunército! No, no. Coinc Zwiriente. ¡Adiós,itesse,